Un rayo de luz viaja de una lámina de cuarzo al aire, como se muestra en la figura. Si el índice de refracción del cuarzo es 1.544, determine el ángulo de refracción Si Z1 es A, 10 grados, B, 30 grados, C, 40 grados, D, 40.366039 grados y E, 42 grados. Bien, vemos en la figura que la luz viene del cuarzo y sale hacia el aire. Así que la idea de este ejemplo es explorar, si cambiamos el ángulo Z1, explorar cómo cambia el ángulo Z2. Vamos entonces a comenzar con la parte A. Para eso tenemos que usar la ley de Snell. Que nos dice que N1 seno de Z1 va a ser igual a N2 seno de Z2. Así que aquí vamos a despejar esta ecuación para seno de Z2. Así que tenemos lo siguiente. Seno de Z2 va a ser igual a N1 por el seno de Z1 sobre N2. Y con esta ecuación vamos a hacer todas las partes. Así que vamos a comenzar por la parte A. En este caso Z1 va a ser igual a 10 grados. Así que tenemos lo siguiente. El seno de Z2 va a ser igual a N1. Note que N1 es el índice del cuarzo, porque la luz empieza en el cuarzo. Está dentro del cuarzo primero y después sale al aire. O sea que N1 es el índice mayor. Así que tenemos que esto es 1.5444 por el seno de 10 grados. Dividido entre N2, que en este caso es el aire, 1.000. Así que el seno de Z2 para este caso nos da 0.268. Y por lo tanto el ángulo lo podemos buscar como igual al seno inverso de ese número. Va a ser Z2 igual al seno inverso de 0.268. Y esto nos da 15.6 grados. Así que note que el ángulo de incidencia es 10. El ángulo de refracción al salir al aire es 15. Bien, vamos entonces a repetir con 30 grados. Así que la parte B, Z1, va a ser igual a 30 grados. Por lo tanto, el seno de Z2 va a ser igual a N1, que es 1.5444. Por el seno de 30 grados ahora. Dividido esto entre 1.000, que es N2. Y esto nos da 0.772. Y vamos a calcular entonces el ángulo de refracción. Z2 va a ser igual al seno inverso de 0.772. Y esto nos da 50.5 grados. Así que si Z1 es 10, el Z2, el ángulo de refracción, es 15.6. Si es 30, es 50.5. Note que el ángulo de refracción aumenta más rápido que el otro. Vamos a ver qué pasa para la parte C. Si ahora el Z1 es igual a 40 grados. Pues entonces, seno de Z2 va a ser a 1.544 por el seno de 40 grados dividido entre 1.000. Así que si buscamos por aquí la calculadora, vamos rapidito a determinar este número. Tenemos que es 1.544 por el seno de 40. Y esto nos da 0.992. Y por lo tanto, si ahora calculamos Z2, es el seno inverso de ese número. Y esto nos da 82.96, ¿verdad? 83.0 si lo redondeamos, grados. Bien, para la parte D, note que es un número medio extraño el que estamos escogiendo. 40.33366039. Vamos a ver qué pasa con ese caso. Si ahora Z1 es igual a 40.366039. Entonces, seno de Z2 va a ser igual a N1, que es 1.544. Por el seno de ese ángulo, el seno de 40.366039 grados, dividido entre 1.000. Uno encuentra entonces que el seno de ese ángulo, el seno de Z2, va a ser igual a 1.000. Y por lo tanto, Z2 va a ser 90 grados. Resulta esto interesante porque ese es el máximo de Z2 que se puede alcanzar. Si hacemos un diagrama en la figura, una figura, tenemos aquí la interfase. Tenemos acá el cuarzo. Trazamos una normal. Si el ángulo de incidencia es 40.36, digamos que es algo así. 40.366039. Note que lo que está dando es que el ángulo de refracción es 90. O sea, que ese ángulo sería 90. Lo que implica eso es que el rayo refractado tiene ese ángulo. Este sería el rayo refractado. Note que es el ángulo más grande que se puede tener ahí, 90 grados, como ángulo de refracción. ¿Qué pasa si seleccionamos un ángulo que sea más grande que ese? O sea, que en el caso del problema es 42 grados. Seno de Z2 va a ser igual a 1.544 por el seno de 42 grados. Y dividimos entre el índice de refracción N2, que es 1.000. Y este número nos da 1.03. Y claro, nos da un número, pero ¿cuál es el problema? El problema es que seno de cualquier ángulo alfa está entre 1 y menos 1. Puede ser negativo 1 o puede ser 1. No puede ser mayor que 1. Y note que este número, 1.03, se sale de este intervalo. Por lo tanto, no es posible calcular un ángulo. Si usted calcula seno inverso, ¿verdad? Porque estamos buscando el ángulo de 1.03. La calculadora le va a dar un error. Porque no hay un ángulo con valor real que tenga un seno que sea mayor que 1. Por lo tanto, este ángulo de 42 no produce refracción. Esa es la parte interesante o la sorpresa de este problema. Que si Z1 es 42, no ocurre refracción. Es imposible, ¿verdad? Matemáticamente hablando. No ocurre refracción. Y note que vamos de un material cristalino, o más bien un material transparente, cuarzo, al aire. Y con eso de que pasemos al aire como quiera no hay refracción. De hecho, si miramos un poco con más detalle, cualquier ángulo que sea mayor que ese del cual dimos el número bien extraño, este que está aquí. Cualquier ángulo mayor que ese no produce refracción. Le vamos a añadir ese comentario aquí. Si Z1 es mayor que 40.366.039 grados, no ocurre refracción. El último valor para que permite que haya refracción es este número. Y resulta que nos da un ángulo de 90 grados, que fue el que vimos aquí en la figura. A este ángulo, 40.366.039, como es un ángulo especial, que es el último para el cual ocurre refracción, le llamamos el ángulo crítico. Pero ese valor es válido si vamos de cuarzo hacia el aire. Si usted cambia los materiales, el ángulo crítico va a ser diferente. Si usted pone agua a aire, el ángulo es otro. Si usted pone diamante, el ángulo es otro. Si usted utiliza, por ejemplo, cuarzo por un lado y agua por el otro, el ángulo será diferente. Así que el valor del ángulo crítico depende de los dos materiales que tenemos en el ejercicio. Pero resulta una sorpresa de que, a pesar de que los dos medios son transparentes, para ciertos ángulos en específico, no ocurre refracción. Un detalle que quiero mencionar es que, si vamos del aire hacia el cuarzo, note que vamos de un índice n igual a 1.000 a n igual a 1.544. Si vamos del aire al cuarzo, entonces ocurre refracción. No hay problema con el ángulo que usted ponga en el aire, va a tener un ángulo refractado en el cuarzo. Pero si vamos del cuarzo al aire, ahí es que tenemos problemas. Para ciertos ángulos de incidencia, no habrá refracción. Y esto nos hace pensar en que aquí hay algo que hay que discutir más a fondo. Y nos lleva a un fenómeno físico que se llama la reflexión interna total. Antes de terminar entonces con este vídeo y explorar un poco más este fenómeno, quisiera mencionar que esto ocurre cuando vamos de un índice de refracción mayor a un índice menor. Así que si vamos, si la luz pasa de un índice de un material, debo decir, de un material con índice de refracción mayor a otro cuyo índice es menor pues así eso ocurre para ciertos ángulos no habrá refracción. no habrá refracción no habrá refracción Gracias.